Hey, hey mami, hoy te voy a demostrar Que conmigo, lindo la vas a pasar Es que tu físico, cosa mala me pone a pensar Temblar, hoy te lo haré, te la voy a aplicar Hoy, hoy, es noche, de sexo Hoy, hoy, es noche, de sexo Chica perfecta, mamita wow, eso es mi bien A una chica como tu le enseñaré el edén Te haré probar, mi fantasía bebé Si te hace lo mejor de ti, perfecto te lo haré Las intenciones que te tengo no son malas, tu sabes Solo quiero que tu te sientas bien En la oscuridad, mami, te tocaré Sé que soy malo, pero eso te gusta también Hoy, hoy, es noche, de sexo Oh yeah, oh yeah baby Hoy, hoy, es noche, de sexo Oh yeah, oh yeah baby Noche, de sexo, de sexo Esta noche, tu fiesta, mami Acarició su cuerpo, que muerde tan la vibra Ohhhh This night, we're for a body Conchega mi cama, fuck tu gatita Ven chica, papi champan Chica sexy como un forno Noche sexo como un forno Dame tu culo, gusta tus labios Quiere tu cuerpo, dime tu quiere Lame su piel, besa tus pechos Jodele el culo, dale tu detrás Noche Que mueve, que mueve, que mueve, que mueve Que mueve, que mueve, que mueve, que mueve Muévelo, muévelo bebé Mueve, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve Muévelo, muévelo bebé Hoy, hoy, es noche, de sexo Oh yeah, oh yeah baby Hoy, hoy, es noche, de sexo Oh yeah, oh yeah baby Oh yeah, oh El Negri, oh yeah, 2014 nuestro Tu sabes, Sensei El Dinámico Fior Pelita Ajá Conforate Music Oye Oh Oye 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 Gracias.